Hermosa Comenzó a palpitar sentimientos de amor y pasión Te llevé a mi casa a cenar Poco a poco me empecé a enamorar Entrevino canciones donde emborrachamos, cantamos Y así comenzó nuestra historia fatal Y a mi cama fuimos a rodar Fuiste mía esa noche y luego te fuiste mi estrella fugaz ¡Gracias por ver el video!